Es un honor por fin poder charlar con James Murray, hace rato que veníamos planeando esta entrevista pero bueno, estaba con varias cosas a la vez, pero llegó el día Llegó el día Estamos a tres días del estreno de Boitila del Musical y bueno, contanos Bueno, toda la gran excitación de un estreno de tratar de conciliar toda la parte técnica la música, los actores, los videos es una producción grande estamos todos muy entusiasmados el libro ya nos apasiona a todos y fue como creciendo en cada uno de nosotros inclusive a nivel música en mi opinión es la mejor partitura de Ángel Mahler y bueno, estamos ahí ya ansiosos de estrenar Faltan tres días Faltan tres días Sí, sí, sí y además hace una semana tuviste otro estreno que es Abrázame Exactamente Sí, sí, sí Aprovechemos el contenido Bueno Está justo recién estrenado Recién estrenado Es otra cosa totalmente distinta Totalmente distinta Es el teatro de texto Hay alguna gente que está como sorprendida y dice Pero vos sos del musical y ahora estás haciendo teatro de texto En realidad yo hice mucho teatro de texto Estudié afuera, tuve una beca por el Fondo Nacional de las Artes y el British Council y estudié teatro clásico en Londres Así que para mí manejarme con una obra de texto es una cosa relativamente fácil No digo que fácil, pero me siento también como pez en el agua Y ahora este musical Siempre es bueno ir variando y matizando Claro, porque además en realidad el fuerte truco siempre han sido los musicales Pero además lidiar, aunque sea en colegios o en REN, lo que es con mucha mente Entonces sí, una obra de texto con tres personajes Sí, el culote de hacer como un paseo de salud Sí, igualmente uno tiene que sacar el mejor provecho siempre de los actores que uno tiene Y al tener tres actores uno puede quizá ir en busca de más matices en todo el tránsito de las escenas En un musical lo difícil es que una escena ocupa menos tiempo Por lo tanto el actor tiene que estar tan afilado para comunicar dos o tres conceptos en muy poco tiempo Una comunidad musical tiene un 80% de música y el resto es texto Entonces el texto tiene que estar muy afilado y muy compacto En una obra de teatro hay como más tiempos para que el público vaya enganchándose con la historia Uno va como desenebrando lentamente los textos Y es otro ritmo Esto es mucho más vertiginoso Vos tenés toda una historia de director y de poetista En el teatro profesional y en el teatro de... En producción de más chicas En producción de más chicas o grande pero de colegios Sí, sí Ha descubierto gente que hoy en día está trabajando Exactamente, bueno, de hecho el protagonista de RENT y ahora de Boitila Andrés Bach, yo lo conocí dirigiéndolo en una puesta que hice calle 42 En un colegio Necesitaba hombres y apareció este chico y lo audicioné Y fue brillante y fue un placer verlo crecer Y él se ha ganado su lugar muy bien Yo soy una persona muy muy estricta en cuanto al tema audiciones O sea, todo el mundo audiciona por igual y el papel hay que ganárselo Y él realmente ha demostrado en los años un gran crecimiento Sofía Elliot, que está en Abrázame con Brenda Gandini y Pasta Dioguardi Bueno, a Sofía yo también la tuve como alumna años atrás Este... Y así también tuve como alumnas a las hermanas Escudero También, así que mucha gente ha pasado por mis manos Inclusive Flor Otero, que fui su primer maestro de teatro también Así que es un placer cuando los caminos se vuelven a cruzar Además tu historia porque las puestas que has hecho para colegios Y con elencos no profesionales Siempre fueron puestas completas Y de primera como si fueran para la línea corriente Y has hecho grandes musicales Sí, he hecho grandes musicales Hice un violinista sobre el tejado Que inclusive el protagonista ahora está trabajando como actor en Nueva York Eso fue para el Colegio San Andrés Después hice Calle 42 nuevamente para el Colegio San Andrés He hecho Oliver, He hecho Hello Dolly He hecho todos los clásicos Company hace poco Company hace poco en una versión Eso fue una versión con alumnos Que hice una versión en español compacta con mis alumnos Y queríamos investigar lo que pasaba con Steven Sondheim Que es un gran compositor Y sus letras son magníficas Y Marcelo Cotliar Que es uno de los autores Junto con Chacho Garabal de Boitila Él hizo las traducciones de los temas Es muy buen adaptador Formidable, formidable Y fue un placer O sea, siempre buscando, experimentando Y formando gente también Y como vos sos de no parar O sea, que me imagino que ya habrá algún proyecto Que se viene ahora Bueno, hoy me llamaron por teléfono para decir Bueno, tenemos una reunión de algo Y ya se venía hablando No pude adelantar Pero es un show del Off Broadway Que tuvo bastante éxito Que va a ser una producción chica Son dos parejas Así que bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, te voy a mostrar la premisa Sí, porque Bueno, sí, sí, sí Ok, sí, terminemos Y a ver, yo siempre le pregunto esto a los actores Pero a vos como director Viene Aladino, te trae la lámpara Sale el genio Y te dice, bueno, James Te ofrezco tres musicales Con todo el dinero que haga falta Para que haga la apuesta aquí en Argentina ¿Cuál es el equis? Gypsy Amor sin barreras Y Calle 42 Sí Nada más y nada menos Nada menos Nada más y nada menos Sí Te agradezco, James Bueno, muchísimas gracias Y bueno, todo lo mejor para el estreno Gracias Muchísimas gracias